Viajeros, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una actividad para relacionar corporal y auditivamente el compás de dos cuartos. En esta actividad vamos a escuchar una canción que se llama En una canasta Pero la vamos a escuchar con los ojitos cerrados. Ya pueden abrir los ojos. Ahora vamos a aprendernos dos movimientos muy sencillos. El primero, golpes en los muslos y el segundo con dos deditos en la palma. Un, dos. Eso es. Muy bien. Vamos a escuchar la canción y mientras la escuchamos hacemos el ritmo que estamos haciendo. Este movimiento. ¿Se acuerda? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. ¿Listo? Un, dos, un, dos. Un, dos, tres. ¿En una canasta? ¿En una canasta? Mírame, mirame, mirame. ¡Mírame! 1, 2, 1, 2. Muy bien. Un aplauso para ellos. Qué lindos. Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar un lápiz. Muy bien. Vamos a hacer este movimiento. ¿Cómo que parece? Una I, una J, ¿cierto? Este movimiento que estamos haciendo aquí lo vamos a hacer cuando escuchemos la canción. ¿Listo? 1, 2, 1, 2. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Viajeros, esta actividad puede ser un poco complicada al comienzo, pero hay que hacerla muchas veces. También nos podemos apoyar viendo videos de directores de orquesta Esta actividad también la podemos hacer en cuatro cuartos Espero les haya gustado y que la disfruten mucho ¡Hasta pronto viajadores!